...en el espacio, Centro Cultural Cerro Colorado, tiene mil historias, mil batallas y muchas más por continuar. Así que fuerte el aplauso para la gente que está, por la autogestión igual, por la gente que está en la cocina, por la gente que está vendiendo, por la gente que barrió, por la gente que está aplaudiendo, por la gente que está mirando, grabando y todos los oyentes y todo lo que respire. Así que muchas gracias. Con esta me voy. Yaman, DJ. Yo, 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 y tú lo daban bien, no, ya cansó, ya cansó, ya cansó. Ellos son a los que están ahí, robando y matando a mis chingis. Ellos son a los que están ahí, robando y matando a... Y no entienden y comprenden cuál es la misión, sentando, chanqueando, viendo la televisión. Buena, 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 buena. Qué horror y avergonzón. A esa hora de dejar las cosas bien caras. Ya cabrón, métanse, no va, bien, métanse, vamos. Aguante, aguante, víctor y cara. Esa que no haya ayudada no que es primera y segunda clase. No hay ninguna nación, que es a que el color de la naranja tu nombre no tenga. La mayoría levanta que el color de tu voz. Guerra, guerra. El rumor anda en guerra. Ella es una persona, lo que están ahí, robando y matando a mi gente. Ella es una persona, los que están ahí, robando y matando a... En el pejado en la renta, en el pejado en la renta. Lo luminarden más suene, lo luminarden más suene. Si molesto con mi canto, alguien que ande por ahí, las enguro cae son gringos, un dueño de este país, en Babilonia ya cayó, con su oro y su manipulación, en Babilonia ya cayó, yeah. Sh blanket va Sh dang yung, babilonia, sh dang yung, babilonia, sh dang yung, babilonia. Sh dang yung, babilonia, h ang yye, h ang yeng alab lakg, h ang yeng alab lakg. H ang yeng alab lakg, h yeah, h wolla, h yroll. Mira como sonríen los presidentes, para hacerle promesas al inocente. Mira como sonríen, que voy a dar gente, para tener de rojo los pavimento. Babilonia ya cayó, con su oro y su manipulación. Babilonia ya cayó. Yeah. Babilonia ya cayó. Babilonia ya cayó. Muchas gracias. Otra. No, está bien. Hay más músicos. Hay más músicos y hay que darle la oportunidad a todos. Por igual, llaman. Que siga centro cultural. Ya, rulo, ya rulito Mi gatito, venga pa'ca Miau, venga pa'ca, mi gatito Venga pa'ca